Te acercaste, me invitaste, me negué, pero la curiosidad me trató y acepté Con la intención de irme en un lugar despacio y caminar Pero me atrofecé con tu forma perfecta de besar Y entonces pasó lo que no tenía que pasar Y te metiste en mi mente, en mi espacio, en mi cuerpo y llana, mi madre que puedes sacar Ya es muy tarde para la cordura, para decirte no Espera pero estoy segura Ya es muy tarde para ser más madura No quiero nada de ti, solo pedí ayúdame con una duda No, no me respondas, no es necesario Pero que esto te sirva para ver todo el daño que has causado Ya es muy tarde para la cordura, para decirte no Ya es muy tarde para ser más madura No quiero nada de ti, solo pedí ayúdame con una duda Si no me ibas a amar No quiero nada de ti, solo pedí ayúdame con una duda Si no me ibas a amar No quiero nada de ti, solo pedí ayúdame con una duda Muchas gracias por dejarme hacer terapia aquí Es que Si ustedes no vinieran Si no me dieran esta oportunidad Quien sabe que sería de mi Porque me desahogo tanto Estando aquí arriba Me desahogo tanto Cantándole a puro perro Maldito desgraciado No saben No saben cuanto Muchas gracias de verdad Si no me ibas a amar Si no me ibas a amar Si no me ibas a amar ¿Cuándo me ibas a amar? No, sin ti no lo juro ¿Cuándo me ibas a amar? ¿Cuándo me ibas a amar? ¿Cuándo te acompañan? No, todo bien Es el vestido total Es del mismo color Están listos, oigan Vamos a desahogarnos todos Si no me ibas a amar Si no me ibas a amar Listos Para que me hiciste tu vida Muy bien, San Diego